Tras su rompimiento con Enrique Peña Nieto, el pasado mes de julio la modelo Tania Ruiz Eichmann anunció que a Cupido la volvió a flechar, pero hasta hoy aprovechó una fecha muy especial para gritar a los cuatro vientos su amor por Manuel Serrano Ortega, un ingeniero industrial de nacionalidad española. A través de su cuenta de Instagram, Tania compartió una imagen junto a su novio con un extenso mensaje en el que se le declara profundamente y bastante enamorada y feliz por lo que vive en estos momentos. Pero en mi cumpleaños 36 hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es a mi novio. Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón completamente clausurado. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias por darme tanto, tanto amor cuando más lo necesitaba, escribió en su publicación. Finalmente la exnovia de Enrique Peña Nieto destacó, entre más te conozco, más me conozco. Gracias por todo el cuidado que me das, el amor, las risas, tu contención, sin importar todo lo que pasaba, nuestro mundo me salvaba. Sané cuando me dejé de sentir. Si algo me ha dolido desde que te conozco, son mis cachetes de tanto sonreír. Te amo, escribió la mujer. El romance con el expresidente de México sin duda ha quedado atrás para la modelo.